¿Qué tal, profe? Un abrazo tremendo por acá, Juan Pedro Hidalgo. Un empate, indudablemente, que más tiene un sabor a derrota, pensando en la proyección que tiene Deportes Santo Fagasta y en la idea de poder mantener esa tranquilidad en este lugar. Se tenía el resultado en la mano, y una mano, indudablemente, Simón González logra poder quitar estas tres unidades y al final quedar con un punto. ¿Le ha costado, desde su llegada, profe, conseguir victorias en la escuadra del CEA? Hoy repite nuevamente lo mismo. ¿Cuál es la sensación que le queda, indudablemente, ahora con este empate? Gusto saludar. Buenas tardes. A ver, yo creo que claramente el empate, uno lo recibe casi como una derrota. Más como se dio donde, ante un buen rival, trabajaste el partido, lo buscaste, te logras poner en ventaja. Después, por una... Creo que en este tipo de torneo y en los últimos partidos hemos tenido, como todo partido, hay muchos aciertos y algunos errores. Y en esos errores hemos salido muy perjudicados. Nos viene el gol de Suazo. Después tratamos, buscamos y vimos algunas modificaciones para tratar de ir a buscar el partido. Logramos nuevamente ponernos en ventaja. Y al final, una jugada... Creo que con muy mala fortuna, terminamos con esa mano en el área. Y quedamos nuevamente con ese sabor, no el mejor. Y eso uno lo toma prácticamente como una derrota. Ahora, bueno, no hemos podido ganar, como te digo, creo que en varios partidos hemos merecido más. Con Wander, con Colo-Colo, con Curicó, este mismo partido, con la Serena. Pero uno se queda con el juego, que creo que yo en eso estoy satisfecho. Se ha mejorado mucho la actitud y la disposición de los jugadores por tratar de plasmar lo que hemos entrenado la semana para llevarlo a la cancha con muy poco tiempo o días para poder trabajar cada partido. Y en eso estamos, yo creo que uno se siente en ese aspecto satisfecho. Pero obviamente por los puntos, por las posiciones o quizás lo que podríamos haber avanzado podríamos estar más arriba. Pero no es solamente Antofagasta. Uno ve... es un campeonato especial. Es un campeonato con ciertas condicionantes. Tú ves lo que le pasa al partido que le hace la Udecon ayer a Calera y otros partidos más. Así que hay que trabajar solamente. Cuando tú estás en esta fase donde de pronto tienes un... necesitas un poquito más y no encuentras... Lo único de queda es trabajar. Trabajar, masticar estos momentos. Pero rápidamente ya desde mañana tenemos que pensar en el Cobresal. Tenemos un viaje de seis horas por delante. Tenemos que ver cómo llegan... Cómo llegamos, cómo... Con qué jugadores tenemos disponibles. Cuadra salió hoy día lesionado. Me parece que Gonzalo Freitas está suspendido. Así que veremos ahí cuál es el mejor... Con la gente que vamos a ir a buscar nuevamente el partido. Tenemos que tratar de trabajar para traer los tres puntos del Salvador. Segunda pregunta, Rolando Ágalos, Radio Centro. Hola, ¿qué tal, Tito? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Tito, dos consultas. La primera es... ¿Qué se busca con el cambio en mitad de tiempo de los dos laterales? ¿Cuál es la intención de esos cambios? ¿Y el motivo? Si fue por alguna lesión, alguna molestia de los hombres que salieron. ¿O buscar alguna alternativa diferente? Y la segunda pregunta, Tito, es... ¿Qué le falta al plantel de Club Deportes Antofagasta para que plasmen en el campo de juego la idea de fútbol que usted tiene? La idea de... La concepción de fútbol que usted tiene o que quiere implementar acá en Club Deportes Antofagasta? Bueno, el cambio que... El cambio que buscamos, vimos que... Ya también por una... Por una carga que la estamos teniendo todos, ¿no? Vuelvo a insistir. No busco con esto poner nada por delante. Es una carga de partido que la estamos viviendo todos los equipos que estamos jugando este campeonato. Buscábamos un nuevo aire. Buscábamos hacernos más fuertes por las bandas. Veíamos a Bayron y a Nicolás un poco desgastados, que han tenido un gran desgaste. Por eso vimos el ingreso de... Primero de Lucas Sosa, posición por posición, y después con Marco Collado, que afortunadamente pudimos contar con él hoy día, después de su lesión. Poder administrar eso y poder jugar con Salvador Cordero como lateral izquierdo. Creo, mira, quedo satisfecho. Tratamos, buscamos y conseguimos nuevamente ponernos en ventaja. Y creo que Lucas entra muy bien. Una tarea no fácil por la calidad de jugadores que tenía la Serena y creo que lo hace correctamente. Lo hace muy bien. Y por la orilla izquierda, también con Salvador, lo mismo. Marco también entró bien. No era un partido fácil. Y creo que empezamos a tener más el balón, que es una característica propia de Marco. Y se logró, como te digo, encontrar un vuelco y poder ponernos en ventaja. Lamentablemente, ya sabemos el final, pero en eso creo que cumplieron completamente la gente que ingresó. Y después, creo que hoy día jugamos de una manera... Existió una modificación en cuanto al... Para mi punto de vista, los equipos tienen que estar trabajados y administrar... Estar preparados para los diferentes momentos que tiene el partido. Y hoy día, cuando el equipo buscó un retroceso de unos metros para poder ganar esos mismos metros después para poder explotarlos, lo hizo bien. Lo hizo bien. Y después, cuando tuvimos que ir a buscar el partido más arriba buscando una presión más alta, también lo hizo bien. Creo yo que en un partido muy disputado, en un partido con gran desgaste, me parece a mí que Antofagasta logra imponerse, pero después, al final, recibimos ese penal que fue... fue mucho castigo. No habría venido bien los tres puntos. Pero, vuelvo a insistir, cuando te toca vivir estas situaciones, lo primero es ver la disposición del plantel y ellos están totalmente dispuestos siempre a recibir el mensaje y no solo en cuanto a eso, obviamente cada partido te va arrojando cosas a corregir que te ayudan a un mejor funcionamiento y ellos están totalmente con una disposición tremenda. Y ahora vamos a preparar el partido de Coresal, que le vuelvo a repetir, tenemos un primero a ver a quién vamos a disponer y después de eso tenemos un viaje que te condiciona, pero vamos a ir a El Salvador a traernos los tres puntos. Los necesitamos. Última pregunta, Julián Soto, estamos al horno. Muy buenas tardes, Héctor, y también a los colegas presentes. El presente del Club Deporte Antofagasta le restan ya cinco partidos y la tabla está ajustada para clasificar alguna Copa Internacional. El hincha se hace ilusión por una Copa Libertadores y desde su visión se está jugando cinco finales y la segunda es ¿el plantel está pasando algo anímicamente en el agotamiento físico de lo que ha sido en este desarrollo del campeonato o va pasando también en una parte ya psicológicamente? Usted dice que también el equipo está con una disposición que es sacar adelante este panorama que se ha desarrollado en este año y en el año pasado. Pero ¿a qué se debe? ¿no se ha podido transmitir lo que usted quiere proponer en la cancha? Esas son las dos preguntas. No, te contesto la segunda porque después recuérdame la primera. No, no, yo mira yo creo que hemos vuelvo a insistir a no es una cosa de Antofagasta es una cosa de todos los clubes que estamos participando. En el caso de Antofagasta nosotros llegamos hace un mes un mes y medio más o menos atrás y creo yo que el equipo rápidamente rápidamente fue tomando forma en base a lo que a lo que yo quiero. Yo no en eso no puedo no puedo no puedo decir otra cosa porque así ha sido cuando le quise y cuando el equipo le exigí que fuera a presionar más arriba lo hizo y hizo ha hecho obviamente hay una progresión una progresión entendiendo y administrando todo lo que uno tiene que considerar en este momento lesiones suspensiones desgaste solamente hemos tenido una semana desde que llegamos para poder trabajar tranquilos tranquilos o me refiero en cuanto a los días de poder tener por lo menos cinco días para poder trabajar un encuentro después hoy día lo que tiene mucho énfasis y prioridad es la recuperación de jugadores pero ahora hemos administrado otros medios para poder traspasar nuestro mensaje con muchas conversaciones videos y un montón de cosas y creo que el grupo lo ha absorbido lo ha absorbido bien uno siempre tiene que buscar una mejora uno siempre tiene que buscar el corregir hace unos días me tenía muy no preocupado pero sí con mucho con mucho trabajo el tema de las ocasiones de gol que con Curicó no la habíamos no la habíamos tenido hoy día el equipo te responde con dos goles entonces uno va viendo va viendo mejoras y uno siempre siempre tiene que aspirar a jugar mejor pero me siento totalmente en esa parte interpretado por lo que han demostrado los jugadores dentro del campo que creo que si me voy al partido de hoy se hace un buen un buen partido de parte de los dos con un campeonato súper súper desgastante y la primera no me acuerdo bien la primera bueno al club de puerto Antofagasta en el presente ya le restan cinco partidos para finalizar este campeonato y la tabla está ajustada por los equipos que están más abajo de él el hincha se hace una ilusión está intacta la ilusión de poder clasificar a una copa libertadores el entregar a una plaza que es el cuarto puesto para poder sellar con algo para este año desde su visión se juega cinco finales desde que llegamos me parece que llegamos con faltando nueve u ocho partidos no nos hemos ido saltando ninguno siempre el más importante es el partido que tenemos que tenemos de turno por ende todas para todas para nosotros son son finales que seguramente es lo mismo para el resto de los equipos todos nos estamos jugando diferentes situaciones también todos los partidos lo hemos trabajado para para ganarlo obviamente de pronto te encuentras con 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 diferentes estados lo que te hace incluso cambiar el planteamiento dentro del mismo dentro del mismo partido como fue el caso del partido nuestro contra Unión Española que tuvimos que plantearlo diferente pero al plantearlo de esa forma al ir a ganarlo es para tratar de aspirar siempre a lo a lo mayor a la mejor ubicación pero estamos ahí en una competencia donde como te digo todos estamos discutando cosas de que ves que ciertos equipos que de pronto tienen una mejor ubicación como te digo como el caso ayer de la calera que lo tengo más fresco le toca perder perder en su cancha me parece con la Udeconce así que es un campeonato especial ahora yo me preocupo de mi equipo es lo que más me interesa nuevamente hoy día sufrimos porque queremos ganar y queremos aspirar a la mejor ubicación así que hay que tener la vida a mí mi vida en el fútbol me ha enseñado que no existe otra cosa que en los diferentes estados de ánimo en los diferentes estados que te deja un partido uno lo único que tiene que hacer es trabajar si hubiésemos ganado hoy día y hubiésemos ganado a Curicó o a Colo-Colo no sacas nada con quedarte festejando hoy día mañana ya hay que pensar en Cobresal y hay que tratar de ir a El Salvador y traernos los tres puntos y para eso vamos a estamos de lleno de cabeza trabajando para eso así que nada hay que seguir en esa estamos trabajando para tratar de dejar Antofagasta lo más arriba posible lo más arriba posible ¿sabes? la